ahora con este que es más leve se ve mejor los niveles está bueno si, 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 el efecto ya te vi y por ahí anda varios de la escena de ese, mira no sé si los conozcas Marcela Rodríguez Gabriel Ortiz Salvador Rodríguez Rubiano García órale ese grupo ahora se habla de los grupos el Luis Mora ese todavía está tocando música contemporánea ese güey vivíamos en el Depa esta es famosa la Paulina Derbez esa que no tocaba en los nubes está por ahí es más sí ¿no está el Rochi? nuestro Rochi ah, ¿el Rochi? no está haciendo su doctorado ah, la que estaba aquí ¿sabes a quién conocí? a la Thierry a una Carmen Thierry Leona le dicen pero su nombre es la guitarra grande es buena energía la la otra la 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 ¿Cómo tocas? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?